¡Vamos a empezar a crear pareja! ¡PODO MUNO BAILAR! ¡Para la Kikis! ¡Sanido Disco Mobile Caribe! ¡Ándele! ¡Ándele! ¡Qué bonita luz es ingeniero! ¡Esta noche el nini! ¡Silencio y lluvia del cóndor! ¡Eh! ¡Mister! ¡Todos los primos del silencio! ¡Los Amores! ¡Sanchi! ¡Mari! ¡18 Las María! ¡Para Jessy! ¡Chica Lina! ¡Iber! ¡NSA! ¡Arturo Matos Locos! ¡Del Salidro y Callado Saco Payas! ¡Para Damián ESP16! ¡Perris Caballos Locos! ¡Hoy mellano y siempre! ¡Ándele! ¡Los Amores! ¡Chinco de saludos! ¡Emoción al juz! ¡Habra un paso! ¡Habra un paso! ¡Habra un paso! ¡Habra un paso! ¡Gallegos Vallegados! ¡De postazo! Ha llegado Rocío Fernández Para el Windy para el Antucho Que se come suervo patera Hasta el Gabancho Dejando el chamo Borrega Y toda la colonia en Rosario Ya no se lo vayan ¡Rimo! ¡Ándale! Es un luchador de mí Muchos cuentos Un boxeador Muy padrito Esta noche un procesador Para toda la flota Organización famosa reconocida Organización EBSD Los Kingwax Para el famoso Tamanito Es el Piscos Osopepa Zorrego Mister M.L. Para el Duen del Pantito Mixer 100% Tienes de la banda Tessamiki Salsa Aquí en piuro al Víseo Mister Mister M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.L.P. ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¿Qué sabor? Únicos y reconocidos Organización arrepentida en Luis Rico Chicho Alair Richard David El Colón y Gonzalo Porque sin duda Esa te vio de ser El texto te vio de ser Con sonido destructor Ese tonito Rock a roll ha sido más Como debe de ser Ahí ganó Todos los primos del silencio La gente de progreso de Bregón Toda la perra vida Mister Máser Ándale Contis Ser grafiteros Siempre los primeros Por siempre los científicos y originales 100% infernales La Colón del Rosario Presente Contis y Ferrales Máser Máser Ya llegó el osito Osito Vázquez Hoy que estamos grabando el disco compacto número uno En el hospital nacimos En la calle nos conocimos Así de Nuestra organización los famosos King Wars El famoso Tamanito Siempre siendo historia Mister Ándale Todos los caballos locos Organización Pato Locos Fuerte Fuerte 16 Julián Villagrán y Miguel Patidalgo Ese Malusapi Ese Malusapi Soldado Malú Sol Con Codo John Yuri Lalita Cucú Los miles que faltaron Mister Máser Máser Ándale sonido de Structo El sonido de Structo Que bonita luz es Ingeniero El famoso Niti Allí está la Kiki El sonido discopable Caribe Buenas noches Mi, 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 mister Toma la banda de los caballos locos La colonia de Rosario El Mi, 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 mister Del cielo que hay un garantizo Una banda de los hijos Organización Pato Locos Del puente sub 16 Julián Villagrán Ysemi Gilman Mi, 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 mister Sabón Sabón Mi, 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 mister Mara Para la pinta fina Allá en Mutitipeg Mister Buster Y todos los gandallas Que sabor Agotiza con mucho sabor Esta noche sonido maserbolle El sonido destructor Buenas noches En cabina DJ Charlie Boy Locutor Ginger Mix Mr. Master